A la realidad que se llega, o el convencimiento que se llega, es que existen industrias competitivas en el sector de la creación aquí en Colombia, de contenidos culturales que están calificadas para participar en estos procesos. Y la mejor manera de estimular la creatividad en todos los rincones del país, es abrir convocatorias en las que todos ustedes, los creadores, puedan participar de manera transparente, en igualdad de oportunidades y no simplemente por elecciones a dedo. A continuación, para hablar un poco más de este tema, le damos la palabra a Germán Franco, director de comunicaciones del Ministerio de Cultura. Muchas gracias. Yo tengo aquí un cuento, pero se los voy a resumir. Hace 100 años, cuando llegaron los proyectores de cine, la gente estaba maravillada con los proyectores de cine y con las máquinas, y se referían a las máquinas como instrumentos mágicos y poderosos, pero no eran las máquinas los poderosos. Los inventos maravillaban, sorprendían, anunciaban procedimientos mágicos y generaban esperanza de cambios en la sociedad. Pero los cambios no vinieron de la mano de la máquina y no fue el cine el que cambió la cultura, fue el uso creativo que los humanos de entonces dieron a esos aparatos el que provocó los cambios. Fue la creación, esa sí maravillosa, fantástica, poderosa, la que hizo la magia. Y aunque se asignaban poderes fantásticos a la tecnología y se le atribuían poderes excepcionales a las máquinas, fueron los creadores quienes cambiaron la cultura y siempre han sido ellos los portadores de este poder mágico que cambia las culturas. Cuando los primeros proyectores llegaron a Colombia, los pobladores de estas tierras cayeron redondos ante el encantamiento monumental de las máquinas que proyectaban imágenes en movimiento, pero no hicieron cine, no usaron el cine para crear, para narrarse, y entonces construimos una sociedad fundada en relatos de otros que sí crearon. Los ministerios de TICS y de Cultura, así como la Autoridad Nacional de Televisión, han entendido que el fomento a la creación es fundamental en el escenario de las nuevas tecnologías de comunicación y por eso hemos realizado estas convocatorias, para impulsar la creación de contenidos y para apoyar a los nuevos creadores de nuevos relatos, encargados de ayudarnos a transformar nuestra cultura, esta vez desde nuestras propias historias. Hace un siglo fueron las películas las que se volvieron indispensables, no el proyector. Hoy son indispensables los relatos que veremos en los videojuegos, las animaciones, los programas de televisión para niños, los documentales o los libros digitales que inician su producción a partir de hoy, gracias a los cerca de 3 mil millones de pesos que el gobierno nacional está entregando en estímulos. En aquella ocasión, hace un siglo, se iba mucho la luz en Medellín y eso impidió las proyecciones de cine y Tomás Carrasquilla clamaba para que volviera la luz. Y sobre las películas y sobre los contenidos, decía una cosa que yo quiero proponer hoy a ustedes. Ciertamente, aquel encanto, aquella atracción que todos ejercen esas visiones instantáneas y mentirosas, es porque en ellos vemos, tal vez sin darnos cuenta de su enseñanza, la imagen fidelísima de nuestras propias existencias. Toda vida, la vida toda, es un reflejo, una película. Yo quiero agradecer a la autoridad de televisión, al Ministerio de TICS, a los jurados, a los tutores, a los expertos nacionales e internacionales que nos han ayudado, a todos ustedes por estar acá, a los participantes en las convocatorias. Les quiero agradecer principalmente por la posibilidad de que nos ayuden a hacer lo que decía Carrasquilla, a que hagamos que en esos relatos y por esos relatos pase la vida toda de esta nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Entre 2009 y 2011, el Ministerio de Cultura y el Ente Rector de la Televisión Nacional realizaron, de manera conjunta, convocatorias de estímulos al desarrollo y producción de televisión para ustedes, los creadores y realizadores, un sector que ha mantenido el interés y la participación activa y que ha asumido un papel más creativo en la generación de nuevos contenidos para nuestra televisión. A lo largo de estos tres años de fortalecimiento de la televisión, el Ministerio de Cultura y la Autoridad Nacional de Televisión han mantenido, de manera constante, el ejercicio de hacer convocatorias públicas, a través de las cuales se han premiado proyectos en diferentes fases, fomentando el desarrollo y la producción de contenidos para televisión, con nuevas apuestas en temáticas, géneros y formatos. Los invitamos a ustedes, los productores y realizadores independientes nacionales, para que hagan uso de su creatividad y experiencia y participen en este proceso. Esta es una plataforma que les permitirá hacer realidad sus proyectos. Gracias a ustedes, las audiencias colombianas podrán contar con una mayor y mejor oferta de contenidos de televisión, en especial los niños y quienes encontramos en los documentales la mejor manera de vernos reflejados en la pantalla y contar las múltiples historias que se generan en Colombia. A continuación, le doy la palabra a la doctora Alexandra Falla, de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenos días para todos y todas. Voy a arrancar por explicarles por qué este es un primer logro de la Autoridad Nacional de Televisión y por qué representa un paso muy importante en la consolidación del trabajo que hemos proyectado y en la forma en que hemos pensado la entidad y el nuevo ente regulador, que como ustedes saben, cambió en algunos elementos fundamentales frente al planteamiento y a la estructura misma de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy antes es un trabajo que venía desarrollándose con la extinta CNTV, pero representa un primer logro para nosotros desde dos puntos de vista. Nosotros en la Junta hemos hablado y hemos resaltado mucho el valor de los productores independientes en la industria de la televisión y es precisamente la industria de la televisión una de nuestras mayores preocupaciones. Es decir, estamos aquí para fortalecer la industria de la televisión y ustedes, productores independientes, creadores independientes, son una parte vital de esa industria que siempre debe estar acompañándonos en el ejercicio de una mejor televisión. Y en un segundo aspecto que considero muy importante resaltar en este momento es el hecho de realmente lograr una autoridad de televisión que vuelque un interés muy, 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 muy profundo hacia el tema de los contenidos de televisión. Creo que en alguno de los apartes de las palabras de Germán queda claro que más allá del medio y más allá de la problemática de cuántos canales tenemos y de hasta dónde llegamos en términos de cobertura, que por supuesto es un papel que debemos cumplir porque así lo establece la Constitución y la ley, lo más importante es sentarnos ya a reflexionar sobre qué tipo de contenidos queremos promover en la televisión colombiana, tanto pública como privada. Y en ese escenario creo que los productores independientes juegan un rol fundamental porque tienen una mirada diferente del impacto de la televisión, de los mensajes que debemos difundir a través de la televisión. E insisto, sin descuidar un tema técnico que por supuesto constituye también un reto porque tener un país con 220 municipios a los que aún no llega la televisión representa un reto para la autoridad. Creo que el reto mayor hoy es realmente en un ámbito de convergencia sentarnos a pensar sobre el tema de los contenidos y hacia dónde queremos dirigir esos contenidos porque solamente eso nos permitirá tener un país mejor. En ese sentido creo que la convocatoria que hoy se cierra por lo menos para la Junta que está hasta hoy constituida que son el ministro, el doctor Zaback y yo esto es un primer logro porque nos demuestra que creo que vamos en la línea que corresponde y que este ejercicio que hemos hecho inicial es el primer ejercicio que hace la Autoridad Nacional de Televisión debe abrirnos la puerta a nuevos ejercicios que tengan este mismo perfil, este mismo escenario, este mismo sentido. De verdad les agradecemos mucho, estamos muy contentos no solamente con los jurados que por supuesto son de altísima calidad profesional y personal, sino con la participación que tuvimos en esta primera convocatoria, con la calidad de los participantes porque además lo que nos muestra es que talento hay y que necesitamos poder sacar ese talento, mostrar ese talento y a través de ese talento fortalecer espacios democráticos en el país y fortalecer entre todos la televisión pública y la industria de la televisión. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Alexandra Falla. En estos cuatro años ustedes los creadores han recibido 3.745 millones de pesos para estimular la producción nacional de televisión infantil y documental. Se han logrado producciones de alta calidad que circulan internacionalmente y nos permiten entrar en un diálogo intercultural. Les voy a notar que varios proyectos que se crearon acá han permitido coproducciones con otros países de América Latina y un caso que vale la pena mencionar es el de la LLEVA que comenzó como un proyecto nacional y ahora la segunda temporada fue la LLEVA en América Latina con participación de 5 países además de Colombia, Argentina, República Dominicana, México y no sé si se me olvida uno. A continuación veremos un video para conocer la historia de las convocatorias y el apoyo a creadores impulsadas por la alianza entre la Autoridad Nacional de Televisión y el Ministerio de Cultura. Crea Cultura La creación está en tus manos Convocatoria para la producción de televisión infantil y documental 4 años apoyando la producción de contenidos colombianos 14 series producidas 32 horas de programación al aire Los niños colombianos ahora cuentan con 11 series de televisión infantil 100% producciones nacionales ¿Ustedes saben qué significa la palabra pecueca? Yo propongo que grabemos el vuelo del colibrí con una cámara especial ¡Fuegos pacíficos! ¡Levántate a jugar! Tenemos 8 semanas para hacer 8 películas Un empresario que vende es un empresario exitoso Quiero ser un empresario exitoso Nos estamos contando nuestras historias 3 series documentales para televisión Estaremos hasta que salga el último secuestrado en Colombia Ese día se acabarán las voces del secuestro Estamos apoyando el desarrollo de proyectos de series para televisión 10 proyectos en desarrollo que se convertirán en nuevas producciones infantiles y documentales Proyectos diseñados por grupos étnicos Televisión para todos Nuestros contenidos circulando por canales públicos Regionales y locales sin ánimo de lucro Crea Cultura La creación está en tus manos Este año la convocatoria de estímulos para la producción de televisión infantil Y documental ANTV Min Cultura Se realizó para 11 categorías en contenidos digitales para la primera infancia Proyectos de televisión diseñados por grupos étnicos Series documentales y televisión infantil A todos ellos se les asignaron en total 1.205 millones de pesos La primera fase se realizó durante el primer semestre del año En total se recibieron 321 proyectos En este momento los ganadores de los nueve proyectos de esa fase ya están realizando su plan de trabajo Estos talentosos creadores ya están materializando sus ideas y les están dando vida a sus personajes Para que muy pronto los colombianos podamos disfrutar de dos nuevas series de microprogramas para niños en la primera infancia Seis nuevas series de televisión infantil Y documental diseñadas y una nueva experiencia de contenidos digitales para la primera infancia A continuación les presentamos a los ganadores de la primera fase de la convocatoria ANTV Min Cultura 2012 En la categoría producción de series de microprogramas dirigidos a la audiencia infantil entre los 2 y los 6 años Los ganadores son Camusi, Camusi de Jenny Santamaría y Pipo mi amigo imaginario de Vuelta Canela Gracias 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 En la categoría desarrollo de contenidos digitales dirigidos a niños de 2 a 6 años El ganador es El Mundo de Guillermina y Candelario de Fosfenos Media En la categoría desarrollo de proyectos de series de televisión para audiencia infantil entre 2 y 6 años El ganador es A Bailar de Julián Andrés Gómez En la categoría desarrollo de proyectos de series de televisión para audiencia infantil entre 7 y 12 años El ganador es Bucicandá de Latente Laboratorio de Medios para Niños En la categoría desarrollo de proyectos de series documentales Para televisión diseñados por grupos étnicos Los ganadores son Saberes Ancestrales Afrocaucanos de Carlos Alberto Mera Y también la saga Mujer de Sabiduría en el Pueblo Huíhuá de la Delegación Huíhuá del Resguardo Kogi Malayo Aruaco Y finalmente en la categoría desarrollo de proyectos de series documentales para televisión Los ganadores son Magnicidios de Carlos Alberto Castaño Y Fiestas Negras Santos Blancos de la Asociación Colectivo de Medios Alternativos de Jóvenes del Distrito de Agua Blanca Mejoda Para la segunda fase de la convocatoria correspondiente al segundo semestre de 2012 Se presentaron 102 proyectos de los cuales dos recibirán hoy su estímulo por 340 millones de pesos Uno para producir series de ficción o no ficción para público infantil Y otro para producir series documentales para televisión A continuación presentamos un video con los nominados Crea Cultura La creación está en tus manos Los nominados de la convocatoria para la producción de televisión infantil de ficción o no ficción son Don Quijote de la Láctea de Carlos Guillod Vázquez A salvo de la Internacional Producciones Un mundo de canciones de la corporación Canto Alegre Los nominados de la convocatoria para la producción de series documentales para televisión son Los hijos del volcán de Paula Domínguez Cerezo Revelados, cuatro fotógrafos colombianos de Cristian José Mejía Carrascal En imágenes, ecologías culturales de TV Cámaras SAS Crea Cultura La creación está en tus manos En la categoría de producción de series documentales para televisión Los jurados fueron Anthony Marín Productor ejecutivo y director de proyectos documentales de animación y de ficción Y actualmente profesor titular del Máster Internacional en Diseño y Gestión de Producciones Audiovisuales De la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Saldarriaga Directora y productora de cine y televisión colombiana Especialista en televisión de contenido sociocultural Juan Manuel Vuelvas Productor general de diversas series documentales para televisión En la categoría de producción de series de televisión infantil El jurado estuvo conformado por Cristian Freire Director de la carrera de animación digital en el Instituto Profesional Duoc De la Pontificia Universidad Católica de Chile Álvaro Campo Libretista y director Actualmente dirige la franja infantil del canal RCN Y Aldana Dualde A quien invitamos como representante del jurado para anunciar los ganadores de estas convocatorias Aldana es especialista en televisión infantil Diseño la franja infantil de canal 7 de televisión pública en Argentina Y miembro de la famosísima comunidad Bienvenida Un micrófono Hola, ¿qué tal? No se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos y todas Y aquí estamos para anunciar a uno de los ganadores Nuevos contenidos, público infantil, ficción y no ficción En esta categoría En esta categoría El ganador es Don Quijote de la Láctea De Carlos Giot Vázquez Continuamos con series documentales para televisión El proyecto que gana en la categoría series documentales para televisión Es los hijos del volcán De Paula Domínguez Cerezo Son cuatro, hay que tener paciencia Gracias 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 Felicitaciones Y nos quedó uno más Es la mención especial Documental para televisión Y el jurado ha propuesto una mención especial Y quien la merece es Revelados, cuatro fotógrafos colombianos De Cristian Mejía Carrascal Bueno, felicitamos también a todos los finalistas Que han llegado hasta este punto Y que también es un gran premio Bueno, muchísimas gracias Aldana Por tu ayuda aquí En este En esta entrega Muchas gracias A continuación Premiaremos a los ganadores de la convocatoria Crea Digital 2012 Crea Digital es una nueva convocatoria de coproducción Lanzada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación MinTIC y el Ministerio de Cultura Su finalidad es generar contenidos digitales que fomenten la cultura, la lectoescritura Y familiarizar a los creadores y realizadores con las nuevas y siempre cambiantes tecnologías de la información y las comunicaciones Al mismo tiempo, busca incentivar la industria de los contenidos digitales en el país en un momento en el que las nuevas tecnologías son una herramienta clave en la comunicación y el desarrollo cultural de las sociedades del mundo Estos contenidos circularán por distintos medios y espacios de carácter público Con lo cual se busca llegar a sitios remotos y contribuir con la disminución de la brecha digital existente en el país Las nuevas tecnologías han facilitado herramientas a los creadores Pero como decía Germán, son ustedes los creadores, los que están detrás de las máquinas Lo que le dan sentido a todos estos desarrollos de software, a todas estas nuevas tecnologías A estas cámaras que toca cambiar cada dos o tres años porque se vuelven obsoletas Sin ustedes, los creadores, estas herramientas carecen de sentido Vamos a darle entonces la palabra a Jorge Restrepo, gerente de contenidos de Mintic Muchas gracias, que pena haber llegado tarde Gracias a Colombia 3.0 he tenido que correr muchísimo, hemos corrido todo un equipo Muchos de ustedes hacen parte de ese equipo Que bueno que estemos dando los premios justamente en Colombia 3.0 Otro de las actividades que hacemos desde el Ministerio TIC Que sobrepasó nuestras expectativas, como sobrepasó las expectativas, la cantidad de proyectos Y la calidad de los proyectos según nos indicaban los jurados que nos llegaron 105 proyectos con Germán, con Katy, con todo el equipo de MinCultura Quienes agradezco un montón, son nuestros mejores aliados para esta actividad y para muchas otras Nos preguntábamos, hombre, nos toca abrirla solamente un mes Si nos llegarán en ebook, si llegarán los proyectos Y hay tantos proyectos y tanta gente trabajando en esto Lo mismo en este evento hicimos unos auditorios como estos Que en todas las actividades nos han quedado cortos Entonces nada, estamos felices Se vuelve además un compromiso muy grande desde el Ministerio TIC Desde el Ministerio de Cultura, seguir trabajando por incentivar esta industria de los contenidos digitales Un saludo del Ministro TIC, Diego Molano Y de la Vice Ministra, María Carolina Hoyos De nuevo, estamos felices A los ganadores, felicitaciones Los que no ganen, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos Para seguir haciendo esta convocatoria Frecuentemente Y que ustedes tengan tiempo de madurar esos proyectos Y que en una segunda ocasión salgan favorecidos Entonces muchas gracias por estar acá Muchas gracias por creerle a ese sector Y trabajar junto a nosotros por crecerlo y estimularlo La información genera grandes repercusiones sociales, económicas e inclusive políticas Es deber del Estado trabajar para que esa información promueva la construcción De una sociedad más igualitaria, justa y tolerante Los invito a mirar este video en el que se presenta la filosofía Y los alcances de la convocatoria CreaDigital En Colombia como en el mundo, las nuevas tecnologías inducen cambios sustanciales En nuestro modo de pensar, de actuar, de comunicar, de producir, de consumir, de evocar y de vivir Cambios que conllevan la transformación cultural que hoy conocemos como cultura digital Los colombianos poseemos una cultura diversa y plural Que inspira la necesidad de relacionarnos, vernos y contarnos Con la tecnología, ante todo, somos hacedores de cultura Coincidiendo en la nueva realidad que brindan las plataformas digitales de difusión Somos creadores de contenidos Debemos consolidar una cultura digital incluyente Que tenga que ver cada vez más con nuestro acontecer Queremos más contenidos hechos por los colombianos para el mundo Nuestras apuestas son Por los creadores Por la importancia de los contenidos Por las alianzas que convierten las ideas en realidades CreaDigital es una muestra de ello 105 ideas presentadas a la convocatoria 1.880 millones de pesos para coproducciones con la industria cultural Y el sector de los contenidos digitales Hoy, 8 videojuegos, 5 e-books y 2 series de animación digital son una realidad CreaDigital, CreaCultura La creación está en tus manos Voy a presentarles muy rápidamente al jurado de CreaDigital Que estuvo conformado en las tres categorías En la categoría de e-book, Carlos Obando Él es coordinador y docente máster internacional en diseño y gestión De la producción audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona Alejandro Navas, gerente de la fundación El Libro Total Cuya biblioteca virtual de acceso gratuito Es considerada la más grande de habla hispana en América Y Octavio Cules, director de la editorial digital Teseo de Argentina Basada en las nuevas tecnologías del libro En la categoría de animación digital Carolina Angarita, presidente de Ennova Santiago Caicedo, director y artista visual colombiano Director de Timbo Estudio Y Jimmy Martínez, artista de animación digital Presidente de Nazca Digital Y en la categoría de videojuego Diego Ángel, fundador y presidente de Ángel Studios Uno de los estudios independientes más importantes de Estados Unidos Pablo Figueroa, director técnico de Colibri Laboratorio de Computación Visual Y finalmente Isidro Quintana Docente de diseño modelado, animación y efectos visuales en 3D En la Universidad de La Laguna Él es director y fundador de Promineo Estudios A él lo invitamos para que nos acompañe aquí en la entrega de estos premios Bueno, yo pensé que estaba saliendo Hola 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 ¿Qué tal? Pues nada, es un honor para mí presentar estos premios Un honor y una responsabilidad Tener la palabra de todos estos profesionales Y no me demoro más Estarán tensos, ¿no? Bueno, en la categoría de juegos de video El ganador es Los ganadores son Palabra de independencia The Below the Game SAS Bueno, voy a seguir que son 8 Experimento Stop De H.I. Media Digital SAS Vayan pasando los que estén por aquí Amy y el Bosque de la Sombra De Press Star Caminos de Santa Fe De Soluciones Informáticas Learning Ibsian Op Rally Matemático Colombia De Scrap Studio Creativo Audiovisual Sexto premiado Mejoramiento de la Plataforma Educativa para la Infancia Any Speaking Apples De Real Fund Learning Séptimo premiado Cuica De Emotion Digital Y el último premiado Es para Video Crown Act Prana Incubadora de Empresas Culturales Industrias Creativas Felicidades a todos El jurado de videojuegos Quería hacer mención especial De entre todos los proyectos A Palabra de Independencia Por esa idea tan creativa que han tenido Gracias Ahora la siguiente categoría Bueno ya Ahora aguanto ¿Aguanto o sigo? Sí Aguanto un poco para dar los de ebooks Sí Sí Y para las fotografías ¿El jurado? Claro Somos muchos Felicidades Felicidades a todos Felicidades 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 Muchas gracias Felicidades Good是我 Good afternoon No whole school Mm-mm Bueno, después de este momento de emoción pasamos a la siguiente categoría la de e-books libros digitales interactivos los ganadores son me pongo hasta nervioso yo silencio, un llanto de adentro de Contravía Films segundo premio para proyectos de enriquecimiento de componentes de lectura infantil a partir de estructuras interactivas multimediales Andrés y la ballena, Enjoy Laboratories tercer premio para e-book Siki Riki Oruga Tachi en Frames felicidades cuarto premio para la saga del fuego frío la autorún diseño y comunicación por último terminamos con Amazonia refugio de biodiversidad perdón manos papel editorial digital felicidades a todos los ganadores felicidades 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 a todos otro espacio para las fotografías que se han realizado debido a la familia se han realizado y los que han realizado Felicidades a todos los premiados. Y la última categoría, la categoría de series de animación digitales, inédita. Los afortunados son Tecnópilos de Factory Tunes, S.A.S. Segundo premio para Niña Aji, de Domo Animato S.A.S. Felicidades a todos los premiados de la categoría Crea Digital. Felicitar también a los ministerios por el gran trabajo que han hecho. Gracias. Bueno, damos así final a esta entrega de estos estímulos, estos premios. Agradecemos la presencia y el trabajo que hicieron todos los jurados en las distintas categorías. La presencia de Alfredo Zabag, la doctora Alexandra Falla, Caterina Slava, Germán Franco y Jorge Restrepo, representantes de estos dos ministerios y el ente de televisión que han hecho posible esta entrega. Y sobre todo agradecerles a ustedes porque aquí sí hablo a título personal, como decía un famoso expresidente. Como televidente raso que soy, me parece impresionante la cantidad de propuestas que hay, la cantidad de personas trabajando en esto, no es un tema aislado. Son muchos los creadores que están involucrados de verdad de corazón en la creación de una televisión más responsable y más justa. Así que agradecerlos a todos y bueno, esto ha sido todo por esta entrega de premios y muchas gracias por haber estado acá. Gracias. 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 Gracias.